Muy buenas pequeños, ¿qué tal? Aquí es Tronger, bueno, estamos con Age of the Empires, la edición definitiva. Y vamos a jugar un poquito aquí la campaña, ¿no? El ascenso de Egipto. Da tu primer paso en Age of the Empires, experimentando la gloria de la civilización continua más longeva del mundo. Como espíritu, guía de Egipto, establece a lo largo de los fértiles riberas del rey Orielo. Libra guerra y une a los reinos del Alto y Bajo Egipto. Conarmer construye los grandes monumentos de Hasseplus y aventúrate en tierras extranjeras para conquistar a los nubios y a los cananeos. Egipto es una tierra bendecida con abundancia de flora y fauna, lo que lo convierte en el sitio perfecto para que se instale tu errante tribu de cazadores y recolectores. Aunque tus gentes poseen tecnología primitiva y dependen de herramientas de piedra, son expertos cazadores. Establece una aldea pequeña en esta isla del Delta del Nilo y amplía tu tribu hasta las 7 personas. Egipto es una tierra bendecida con abundancia de flora y fauna, lo que lo convierte en el sitio perfecto para que se instale tu errante tribu... Vamos a darle... Oh, mira que dios están... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, my god... Oh, my god... Oh, my god... Oh, my god... Mira... Oh, oh, oh... ¿Punto de salir de aquí? A ver... Soldadito... Este va a ir de cacería. Este va a cazar a él. Oh, oh... ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? de piedra población 47 que pasada esto me está encantando me está encantando ya mira el azul mira como el árbol de palma datilera puede portarse para obtener maderita no quiere construir más donde está mi recurso vale pero te esto requiere 50 de comida entonces vamos a pescar o un águila me la quiero comer no podemos poner el águila vamos a coger primero vamos a ir de cacería porque así podemos sacar más soldadito hoy esta cacera se ha quedado ahí se ha quedado perenne mírala estaba bebiendo agua pero vino aquí guancho stronger y sports qué maravilla además aparece el nick del player aparece el nick del player pero qué gozada de tecnología hoy que pasada que recuerdos que recuerdos pequeños que recuerdos maravilloso esto nos va a encantar nos vamos a pasar toda la campaña a saco toda la campaña que guapo por cierto este juego lo habéis votado vosotros en las votaciones de facebook en los primeros días ya iba al 90 por ciento por eso directamente entre que estaba convencido y he visto que estaba editándole todo en la votación no podíamos esperar más no podíamos esperar pero el más que se nos pasa el arroz y siempre me pongo a jugar a los juegos de moda cuando cuando ya no están de moda no están en el cuadro coge muy poca pero hay hay gazelas más cerca a mira este está parado mira esta gazelita está aquí bastante más cerca hay que cazar hay que cazar 50 50 ya sale nuestro nuestro aldeano aldeano wilsson aldeano wilsson donde estás estás escondido ahí está en tanguilla detrás de detrás de esa hilera está escondido le da un poco de vergüenza pero no es eso si comida tengo no tengo no tengo comida vamos a hacer puedo hacer una casita voy a hacer una casita aquí aquí una casita hombres hombres y este le va a ayudar porque este es muy buen compañero es muy buen compañero y esto van a cazar por aquí la banda sonora chaval y guapada vamos a ser los pros del edge of the empires las leyendas vuelven al edge of the empires además de mi época no jugué tanto a edge of the empires así que ah hay ganado la caza es un éxito y tu tribu crece tu pueblo y tú criaréis muchos hijos e hijas en esta tierra durante generaciones las ricas tierras de caza de las orillas del nilo han sustentado a tu pueblo ahora una serie de sequías han diezmado los rebaños y obligado a tu pueblo a buscar nuevas fuentes de sustento por suerte las riberas del gran río abundan en frutos y plantas comestibles los grupos de cazadores han regresado desde el este con vallas encuentra estas zonas tan feraces y recoge comida para que tu tribu pueda seguir creciendo una vez que tenga suficiente coloniza la región construyendo un granero un almacén subterráneo y un muelle le he dado el máximo de dificultad porque ya somos papu de papus necesitamos comida mira aquí hay vallas y este va a coger madera y este va a escautear granero el granero aquí el granero para que es comida recolectada mira más que más que eso tío vamos a darle aquí mucha caña al granero para que la comida recolectada salga bien rápido ahí estamos plazo central, madre mía, madre mía papu que maravilla y ahora necesitamos una casita voy a hacer una casita aquí ¿cuánto tarda en hacerse la casa? mira no va bastante rápido aquí es donde hay que llegar entonces ¿cómo llegamos aquí? ¿muelle? ¿no tenemos madera? ah si si que tenemos madera este va a construir aquí necesitamos más comida venga a trabajar, venga a trabajar leches que no os pago que no os pago que tenemos el string de la Interestream Master y estáis holgazaneando que estáis holgazaneando almacén subterráneo almacén subterráneo 120 de madera todo el mundo a coger madera vamos leche hay que llegar hasta aquí seguro que ahora me pondrán opciones más cositas ¿no? no, este este para que se usa el almacén subterráneo almacenar comida de la pesca y de la caza así como también de la madera piedra y oro entonces mira lo vamos a hacer aquí que está digamos que mira, mira, mira como sube ahora esto madre mía chichi 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 que buena jugada aunque las arenas del desierto se han tragado los pastos las orillas del Nilo siguen proveyendo a tu pueblo de alimentos tu tribu ha dejado de vagabundear detrás de los rebaños y ha decidido establecerse y construir un hogar aquí en el río fuck bitch si señor si señor si señor lo hemos conseguido no tenemos maravilla la maravilla somos nosotros deja tu like dígame tus comentarios que te parece el juego vamos a seguir subiendo más vamos a seguir jugando multiplayer etc vamos a seguir viendo replays y toda la pesca todo lo posible y más a mi ahora mismo me tiene alucinado banda sonora, gráficos, jugabilidad en tanto de jugabilidad si este es el remaster está muchísimo mejor hecho de Age of Tempires 1 de los primeros Age of Tempires a este la movilidad de los soldaditos se nota un montón que no es la torpe como nos ha pasado con Starcraft a Starcraft Remaster que sigue siendo la movilidad muy torpe aquí si se ha mejorado eso y poco más nos vemos los próximos días además lo voy a hacer en streaming también cuando empezamos a jugar en multiplayer y tal y si queréis que hagamos un directo de Age of Tempires escribirlo en los comentarios un abracito chao chao hasta luego chao 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 chao